Todos conocemos el mágico mundo de Disney. Pero, ¿es igual de mágico y fantástico para sus empleados? Hoy, una empleada de Disney nos va a decir la verdad de ese maravilloso mundo. El día de hoy hablamos con Lau Miran. Bueno, ya dinos ahora sí, por favor, cuánto ganas. Quien es la responsable de darle vida a mágicas atracciones. Y el día de hoy nos va a revelar los oscuros secretos detrás de Disney. Para empezar, entremos en materia. ¿Cómo entraste a Disney? Cuando salí de la universidad, dije, pues creo que voy a necesitar un trabajo cuando regresé a California. Porque fui a la escuela en Boston, fui a Berklee College of Music. Cuando iba a regresar, dije, pues creo que necesito un trabajo. Quiero un trabajo en una compañía de entretenimiento. ¿Y cuál mejor que Disney? Claro. Entonces, apliqué para trabajar en Disneylandia. ¿Pero cómo aplicas? ¿Dónde anuncia Disney y sus vacantes? En línea, como todo. ¿A poco sí? ¿Sí? Tú entraste ahí a la página y todo y te postulaste. Dije, quiero trabajar. Sí, me habló Mickey y me dijo, ok, ¿qué tal? ¿Me habló Mickey? No. Ay, no me estés emocionando. No, 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 pero sí, me hablaron, me dijeron que sí, me daban el trabajo. Y iba a trabajar en las atracciones, que vienen siendo los juegos. Sí. Entonces, ya cuando fui a mi primer día, ya al final me dicen en dónde voy a trabajar. O sea, tú no sabías el puesto. No, no, solo sabía que eran atracciones, pero pues hay tantas. Tú sin saber a qué área ibas, tú te aventaste. Qué valiente, mira. Pues el amor a Disney. ¿Y hasta ese entonces tú sabías cuánto ibas a ganar o todavía no sabías? Ah, no, no sabía. Qué más valiente. Y bueno, tú por ejemplo, cuando ya aplicas, ¿cómo estuvo que te dijeron tú vas a estar en esta área? Te dan un papelito que te dice, ok, estos son tus días cuando vas a entrenar y vas a entrenar aquí. Y ahí al final me decían dónde iba a trabajar. Cuando primero vi el look donde me iba a tocar y la tracción que me iba a tocar era un show. Y dije, no sé, no sé si me gusta, pero el primer día de entrenamiento sí me gusta. Desde el día uno hasta la fecha has estado en la misma área de trabajo. Ajá. ¿Cuántos años tienes trabajando en Disney? Siete años. Siete años trabajando en Disney. Sí, no pensé que iba a estar tanto tiempo, pero ahí sigo. Muy inventes. A ver, y dinos una cosa. ¿Cómo es la jornada laboral de Disney? Bueno, depende en qué estás trabajando. En mi área, o sea, yo trabajo dos abstracciones, que es el show del presidente Lincoln y también en el tren que te lleva por todo el parque. Pues el parque es de 24 horas, entonces hay gente que entra a las 6.45 de la mañana y uno salimos de la una a una y media. Entonces todo depende a qué hora toca. Ellos deciden también las horas que trabajas al día, ¿sí? Puedes trabajar entre cuatro a ocho horas. Yo como estoy encargado de una de mis atracciones, trabajo como nueve y media. ¿Y cuántos días descansas ahora? Dos. Dos días a la semana. ¡Tú ganas! Allá en Estados Unidos hay una fecha muy importante, ¿no? La acción de gracias, ¿no? Y ahí, por ejemplo, la empresa Disney no les hace algo. Nuestros managers les gusta darnos como pies. O sea, así chiquitos para cada quien, gracias por hacer trabajo. ¿Y es lo que les dan? ¿Un pie? ¿Uno? ¡Wow! ¡Qué bonito! Sí, sabes. Un pie. Oye, ¿Disney cerró en pandemia? Sí, no, ¿cómo no iba a cerrar? ¿Cuánto tiempo cerró? Poquito más del año. Walt Disney World en Florida, ellos sí pudieron abrir como a finales del 2020. ¿Y todo ese año Disney te seguía pagando o...? Ah, nos pagó al principio, cuando pensó, eso lo van a hacer dos semanas. Ah, ok. Ok, un mes. Ya después de eso dijeron, ok, no. ¿Pero tenían su trabajo seguro? La mayoría. Pero cuando regresamos, les empezaron a hablar, quieren regresar. Bueno, ya dinos, ahora sí, por favor, cuánto ganas, cuántos dólares te estás embolsando por trabajar en ese maravilloso mundo de Disney. Ok, te digo, te digo lo que me llevo. Me llevo las memorias increíbles que me da la gente que va a visitar Disneylandia, las pláticas, las historias. No, 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 dinos cuánto ganas. No, yo les voy a decir una cosa, yo les voy a decir, yo sé que esta mujer, además de Disney, tiene algo muy interesante que contarnos, que es precisamente por eso que el día de hoy abrimos este espacio para que tú puedas invitar a la gente que está viendo este video a que no nada más se quede con la información que estás compartiendo de Disney, sino que sepan que además de Disney, tú tienes un proyecto personal. Sí, soy cantante, soy cantautora y gracias a Disney por su flexibilidad, pude estar en La Voz México este año. La mejor versión de mí, no la conociste tú. ¿Quién era tu coach? Yuridia. Hoy en día tienes tu proyecto musical, está a la par de Disney. Sí, acabo de sacar canción nueva, se llama He Loves Me, hay versión en inglés y versión en spanglish, entonces también pueden escuchar mi canción de Navidad, se llama Christmas Time With Me. Entonces sí, gracias a Disney puedo seguir mis sueños. Neta, síganla en sus redes sociales, vayan a YouTube y vean todo lo que está haciendo esta mujer, porque de verdad que canta increíble. Lau, muchísimas gracias, gracias de verdad, invítalos a que te sigan en tus redes sociales. Sí, 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 síganme por favor, mi nombre es Lau Miranda, mis redes son I am Lau Miranda, y sí, ahí estoy, Instagram, TikTok. Es una foto muy sexy ahí en una tina, así como muy, cálmese. Oye, vi la foto que tiene en su perfil y todo y digo, ¿es la muchacha que trabaja en Disney? Oigan, escuchen de verdad toda la música que está proponiendo, en este caso mi queridísima Lau, que está increíble ese proyecto musical que ella trae en manos, que además de trabajar en Disney, de trabajar y compartirnos el día de hoy, esto pues era compartirles a todas y todos ustedes, que tiene una gran voz, que es una chica con muchísimo talento, súper sencilla, carismática. Probablemente vamos a ver una colaboración musical ahí entre Lau y su servidor, así es que estén muy al pendiente de sus redes, de mis redes y muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este video. Yo soy Cristian Vázquez, yo soy Lau Miranda y nos vemos en el próximo video.